Antes de comenzar este video, quiero decirle que estoy sorteando 1700 gemas solamente para miembros del canal y lo voy a hacer el día 12 de junio antes del maratón heroica del Ascendido Supremo. Si tú quieres ganar ese paquete de 1700 gemas, únete a este grupo de canal y también suscríbete para más premios que voy a hacer este fin de mes. Y si quieres conseguir ofertas de gemas baratas, fichas puzzle, fichas laberinto, otras ofertas como el pase premium y también el pase elite dentro del juego y muchas ofertas más dentro de este juego de Dragon City, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este video, contactar conmigo a través de mis redes sociales y vas a poder conseguir todas esas ofertas como también las islas premium con un super descuento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, tenemos un nuevo video para el canal de Adonisplay donde vamos a hablar sobre el nuevo evento de la isla neblina, chicos, y siempre hay una buena parte y una mala parte acerca de los nuevos eventos que están apareciendo dentro del juego de Dragon City. ¿A qué te refieres Adonis? Bueno, te comento. El tema es que como ustedes saben, hay más eventos dentro de una semana, pues porque ahora los eventos o las islas pues están durando menos días de lo que normalmente duraban anteriormente, con la intención de que se complete lo que son estas colecciones del hogar distraído y pues van a venir más colecciones así. No sabemos si es que esto va a durar siempre o si es que solamente es por la fiesta de Dragon City de su aniversario y luego va a regresar toda la normalidad, esto lo veremos todavía más adelante. Bueno, quiero decirles que como la isla corredor que ya hice un video acerca de eso, con la infoguía de todo lo demás y que necesitan para poder ganársela en los juegos de recompensas, pues si no lo has visto en la parte de arriba te dejaré un enlace para que puedas ir a ver ese video y poder conseguir el mejor dragón legendario free to play de todo este juego que vendría a ser el dragón diluvio. Así que también como esto, acá en la isla neblina, mayormente teníamos que conseguir pues muchas fichas para poder llevarnos muchos cofres o la mayor recompensa dentro de este juego. Pues ahora con estos solamente 3 días que van a durar, pues básicamente han reducido los cofres y pues chicos que solamente siendo free to play puedes conseguir muchas cosas o mejor dicho todo lo que necesitas dentro de la isla neblina. Así que quédate conmigo para que pueda mostrarte el mapa revelado y la ruta que necesitas tú porque no te recomiendo ir por el dragón legendario absolutamente para nada porque no sirve. Te aconsejo que vayas por la colección y los otros premios que están dando dentro de este juego Dragon City. Así que vamos comenzando a hablar con los primeros dragones que están apareciendo dentro de este juego e iniciamos con el dragón super natura que tiene un bonito diseño de elementos natura, hielo y el elemento electricidad. Dragón de categoría número 3 de rareza común. Segundo dragón vendría a ser el dragón bombero de elementos fuego, tierra y el elemento metal. Categoría número 4 de rareza rara. Entramos directamente por el tercer dragoncito que vendría a ser el dragón Roshan o algo así creo que se pronuncia de elementos luz, natura y el elemento bélico. Dragón de categoría número 5 de rareza muy rara. Entramos por el dragón combustible chicos, dragoncito que tiene elementos primarios, fuego, tierra y el elemento mar. Dragón de categoría número 5 y de rareza épica. Estos son los 4 dragones que estarían apareciendo dentro de la isla neblina donde tienes que conseguir sus piezas para que te lo puedas llevar a este dragón. De los cuales no te aconsejo que vayas por ninguno de estos ni tampoco por el siguiente dragón que voy a dar a mención. Que vendría a ser el dragón furia primaria. Un dragón de categoría 9 rareza legendaria con elementos primario, bélico, metal y el elemento oscuridad. Un dragón no tan bueno que digamos y pues tampoco tiene ninguna habilidad especial. Así que yo creo que más vas a gastar movimientos y fichas para poder tener este dragón y creo que mejor te convendría ir por las recompensas, colecciones, insignias y más cosas que hay dentro de la isla neblina. Y como saben este dragoncito al tener estos elementos va a ser crítico a los siguientes elementos que es el elemento puro, tierra, oscuridad, hielo, metal y el elemento luz. Y obviamente como tiene el elemento primario en su primer elemento de todo este dragón el elemento que le va a hacer mucho daño crítico y va a ser muy débil este dragón va a ser los dragones que tienen los ataques con el elemento leyenda. Y en la parte de abajo como ustedes y como siempre lo muestro yo tiene la parte de huevo, la etapa de cría y la etapa de adulta este dragón. Y bueno eso viene a ser los dragones que básicamente no estarían importando en este evento porque no son tan necesarios ni tampoco son tan buenos que digamos como para ir por ellos ni tampoco son exclusivos porque son dragones repetidos pues acá te muestro lo que vendría a ser ya el mapa revelado con la ruta que tú necesitas ir para que te puedas conseguir todas estas recompensas de este evento. Acá en la parte de arriba puedes ver que puedes conseguirte 4 cofres, 2 pasteles de aniversario y 7 insignias furiosas y pues miren con la cantidad de solamente 3.506 fichas neblina y esto ya está incluido las fichas o los movimientos con los cuales retrocedes y también te cobran por retroceder. Así que entramos directamente con este mapa que también lo dejaré en el Facebook que también tengo un Facebook así que te lo dejaré en la descripción de este video para que puedas ir a ver ese mapa y lo puedas compartir y te puedas guiar mientras juegues esta isla neblina. Así que comenzamos chicos con obviamente en el centro de este mapa nos vamos a ir por la izquierda 2 pasos y luego subiremos acá 4 pasos adicionales y tenemos aquí la primera recompensa que es una torta o un pastel de cumpleaños del 12 aniversario de Dragon City. Luego chicos después de obtener esta recompensa vamos por la izquierda 3 pasos y subimos un paso tenemos lo que es una batería de tostadora que nos ayudaría para conseguir mejores recompensas dentro de la colección de este nuevo evento. Retrocedemos chicos y pues casi al inicio nos vamos donde están estos cofres marrones y pues bajamos 4 pasos adicionales para poder llevarnos lo que vendría a ser 2 insignias furiosas y chicos chicos. Y pues acá tenemos también 3 pasos a la izquierda pues y 3 pasos hacia abajo tenemos lo que vendría a ser otro cofre de la batería de la tostadora chicos. Luego de obtener todas estas recompensas vamos a regresar al centro, al medio, al inicio de este mapa donde hemos comenzado y vamos a dar 3 pasos para la derecha y un paso para abajo podemos obtener una batería adicional chicos de la tostadora. Subimos un paso para regresar y luego vamos 3 pasos para la derecha y un paso para abajo tenemos la segunda torta o el segundo pastel del 12 aniversario de Dragon City. Luego de poder obtener el pastel de Dragon City desde este punto vamos a subir 5 pasos para arriba y un paso para la derecha y un paso para arriba para obtener lo que vendría a ser y por última recompensa lo que son las 5 insignias furiosas que nos ayudarían para completar la colección del dragoncito furioso para llevarnos lo que es la skin de la apariencia de la habilidad cazador. Así que chicos acá le voy a dejar bien grande lo que vendría a ser este mapa de revelado con 3.506 puntos que lo puedes conseguir de manera free to play porque recuerda que este evento dura desde el 10 de junio hasta el 13 de junio antes de que comience la carrera heroica y por cada día son 2.000 puntos de manera gratuita por la recolecta o sea tienes que conseguir 6.000 puntos de manera gratuita chicos muy a pesar de eso que también puedes conseguir más puntos en lo que vendría a ser la isla corredor que te dan 3.000 puntos adicionales así que este evento es sí o sí para ti es sí o sí para ti porque es free to play vas a poder conseguir muchas fichas sin conseguir sin mencionar también lo que son las pruebas gratuitas dentro de este juego y también los vídeos gratuitos dentro de los vídeos del teledragón o sea mínimo tienes como 9.000 o 10.000 puntos de la isla neblina que vas a poder conseguir de manera free to play y vas a poder completar todos estos eventos y si es que tú quieres conseguir al dragoncito legendario porque bueno eres nuevo en la página de facebook te dejaré una imagen con la ruta que necesitas para que te llevas al dragoncito legendario y también otra con el dragoncito legendario más de los cofres necesarios pero yo te recomiendo que vayas por esta ruta porque es la mejor y también es donde más estarías invirtiendo tu tiempo junto también con las fichas de la isla neblina y bueno chicos eso sería todo por el vídeo de hoy espero mucho que te haya gustado este vídeo yo soy Adunis y nos veríamos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!